¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Venga, espera! ¡Venga! ¡Reparados! ¡Vamos, equipo! ¡Venga! ¡No hay gol! ¡No hay gol! ¡No hay gol! ¡No hay gol! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué parece? ¿Por qué parece? ¿Por qué la gente no había hecho eso? ¡No hay gol! ¡No hay gol! ¡No hay gol! ¡No hay gol! ¡Venga! ¡No hay gol! 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 ¡Vamos! Gracias.